Mujer Trabajadora nos sirva para continuar este camino que todas estamos haciendo en la lucha por nuestros derechos y sobre todo para que esta sociedad comprenda y acepte que nuestro rol en esta sociedad, en este sistema es muy importante. Queremos que nos valoren, queremos que terminen los femicidios y en este momento con todas estas vecinas que se han acercado, mucha fuerza para continuar. ¿Muchas vecinas se acercaron? Más de 100 vecinas estuvieron aquí a pesar del tiempo, pero bueno, son chicas que ya consideran este espacio como propio, así que creemos que tenemos que continuar adelante. Bien, es sumamente importante porque podemos llegar a tener más contacto con todas estas mujeres que si bien muchas ya están viniendo y participando de muchas de las tareas de acá, hay otras personas que no, que se han llegado también voluntariamente, ha habido hombres, chicos, adolescentes y bueno, la posibilidad de hablar con ellos sobre todas estas temáticas relacionadas a la mujer trabajadora y bueno, los temas que hemos estado tratando en las rondas de charlas que tuvimos fueron la mujer como madre, la ama de casa y la violencia en los ámbitos laborales también. Entonces pudimos acercar muchos conceptos relacionados a eso, a toda esta gente que ha podido colaborar hoy en este día. Recordemos los horarios de atención en la Casa de la Mujer. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Durante todos esos horarios está siempre hay alguien presente acá en la Casa de la Mujer y bueno, nos vamos turnando los equipos técnicos, estamos en distintos horarios. Sí, presente en este evento, cómo no estar, ¿no? Recién pensaba con qué palabra podía definir este evento y es sororidad. Esa es la verdad, yo creo que felicitar a Silvia en primer término, al equipo también, a hoy encabezado por Natalia y a toda la gente de la Casa de la Mujer. La verdad que me reencontré con muchas mujeres hoy acá, mujeres de los barrios, ¿no? Eso nos da una pauta de lo que significa la Casa de la Mujer para muchas de las mujeres, para muchas de nuestras vecinas. Muchas mujeres que se quedaron hasta recién, que pasaron todo el día, que estuvieron en la ronda de reflexión, que estuvieron escuchando poesía, que estuvieron escuchando canciones, pero sobre todo, que estuvieron compartiendo y apurándose unas a otras.